Oye mi querido Wismoso, me gustaría preguntarte, ahorita que precisamente hablabas de lo complicado que es esta carrera, recientemente Luis el Flaco ya se lanzó como solista, ¿qué le dices ahora que está emprendiendo este nuevo proyecto él como solista? No, pues yo a mi primo le deseo lo mejor, él sabe y yo sé que tiene mucho talento y sobre todo que tiene un público muy fiel, tiene una gran ventaja que el público lo quiere, te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a repetir, es nueva generación, son de las nuevas voces que conectaron con el público que a pesar de que ya tiene tantos años en la música, pero él comenzó muy chavo, empezó muy joven y eso es una gran ventaja que él va a tener como solista, yo sé que le va a ir muy bien, nunca le ha ido mal, yo sé que hoy no va a ser la excepción, él sabe hacer las cosas muy bien, tiene un gran, ahora sí como su nombre lo dice, un gran ángel, tiene un acercamiento con el público de una manera muy natural y eso es lo que le gusta a la gente. Sí, claro, claro, claro y sobre todo que fue un gran guerrero, un gran valiente, aguantó vara como decimos nosotros, yo sé que es muy difícil dejar tanto tiempo sin cantar, yo lo hice en alguna ocasión y sé cómo se siente uno, imagínate que te pongan un balón, un futbolista y que no lo puedas patear, si me explico, entonces es algo así y realmente yo lo felicito, estuve mirando ahí su conferencia de prensa que hizo y él sigue con la misma sencillez, con la misma humildad y como él dice, pues él tiene un gran sueño y ese gran sueño se te va a hacer realidad. Mimoso, ¿qué haces en depresión cuando? Bueno, pues ahí está la información, muy bien, gracias el amigo Lalo, muchas gracias por la información, bueno, pues agarrándose las exclusivas con el Mimoso, pues emocionado por las palabras de Edwin Luna, precisamente para él, acerca de este concierto que pues donde se celebró 10 años de vida, de lo que es la banda Tracalosa y ahora Edwin Luna y la Tracalosa, ¿no? La Tracalosa, sí, porque recuerda que, bueno, ya no vamos a hablar mucho de este tema porque ya está muy choteado, pero recordamos que pues ahí hay un pleito todavía, aparentemente donde pues todavía está, pues en disputa, ¿verdad? Esto de Edwin, de que Edwin Luna se había robado como tal el nombre de la Tracalosa, ¿no? Así es, pero bueno, pues ahí está, ahí está la información, vamos a un musical, ¿te parece bien? Sí, como ahorita. Y regresamos, tenemos mucha información, por favor compartan el video, ya estamos en redes sociales, perfecto, ahora sí ya compartan el video una vez más, estamos listos y bueno, tendremos más exclusivas y regresando, tenemos la información del Cine Canal que la cosa se pone buena, porque ya estamos cerca del Oscar, ¿sale? Órale, vámonos con música, regresamos contigo. La Manta Vical, 97.1 Oye mami, tú sabes, yeah Mírala, con ese cuerpo tan chula Es que perfecta hermosura Me tiene al borde de la locura Ella, ella es la que mi cuerpo quiere, ella, ella es La que mi cuerpo mata, ella, ella es La que a mí me fascina, ella, ella es Bella y sensual Ella, ella es la que mi cuerpo quiere Ella, ella es la que mi cuerpo mata Ella, ella es la que a mí me fascina Ella, ella es bella y sensual Tiene cuerpo de modelo, mucho arte pa' moverlo Cuando estoy con ella me siento como en el cielo Cuando es solo una mirada, la tipa me mueve el suelo Me gusta, no te lo niego Yo sé que ella quiere en la cara hacerle nota Cuando ella me mira siempre se muerde la boca Sigue provocando y yo te doy lo que te toca Ese cuerpo tuyo siempre me mantiene en nota Ella, ella es la que mi cuerpo quiere Ella, ella es la que mi cuerpo mata Ella, ella es la que a mí me fascina Ella, ella es bella y sensual Ella, ella es la que mi cuerpo quiere Ella, ella es la que mi cuerpo mata Ella, ella es la que a mí me fascina Ella, ella es bella y sensual Ella es la que a mí me llama Ella es la que me prende en llamas Ella es que me quiere en su cama Ella es una dama pero también una diabla Ella es la que a mí me llama Ella es la que me prende en llamas Ella es que me quiere en su cama Ella es una dama pero también una diabla Ella tiene un flow que parece del Caribe Y ese cuerpecito que solito se define En la discoteca todo el mundo la persigue Eso a ella le gusta, le encanta que la mire Ella es la que mi cuerpo quiere Ella, ella es la que mi cuerpo mata Ella, ella es la que a mí me fascina Ella, ella es bella y sensual Ella, ella es la que mi cuerpo quiere Ella, ella es la que mi cuerpo mata Ella, ella es la que a mí me fascina Ella, ella es bella y sensual Chia, esto es Pedro Estael Con Z-Fires Esto es México y República Dominicana El Caribe y Sudamérica La combinación perfecta Que lo que, dale ahora Date cuenta Evolución Inc Gírala, con ese cuerpo tan chula Es que perfecta hermosura Me tiene al borde de la locura Ella, ella es La que mi cuerpo quiere Ella, ella es La que mi cuerpo mata Ella, ella es La que a mí me fascina Ella, ella es Bella y sensual Ella, ella es La que mi cuerpo quiere Ella, ella es La que mi cuerpo mata Ella, ella es La que a mí me fascina Ella, ella es Bella y sensual Cambiando tu vida Caminar HD Sistema Estéreo Audiovisual Así somos La más tropical 97.3 Más cerca de ti Soy inevitable La más tropical 97.3 Vivimos la vida hoy 11 de la mañana con 51 minutos Regresamos, canalito Toda la cosa está buena, ¿no? Está buena, compadito Como tiene que ser Así es Oye, pues vámonos con la información del cine ¿Te parece bien? Mientras continuamos con toda la información Vamos a ver qué nos dice nuestra gran amiga Sandy A ver qué vamos a tener para esta semana Recuerde que, bueno, pues todos los sábados Nuestra amiga Sandy da la información De lo más nuevo, de lo más importante O de las películas, evidentemente Que tenemos que ver Así que con toda la familia, por supuesto ¿Verdad? Así es, compadre Pues vámonos directamente Vamos a escucharle, por favor Amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo una recomendación Ya en esta temporada Muy cercana a la entrega del Oscar El día 9 de febrero Con películas que están entrando a la cartelera Y con nominaciones Que es el caso de mi recomendación de hoy Es la película El Escándalo Una película muy interesante Que cuenta una historia real Acerca de una demanda de acoso sexual Contra Roger Iles Que era prácticamente el creador El fundador de todo el concepto Poderosísimo dentro de los medios de comunicación En los Estados Unidos Que es Fox News La historia surge a partir de mujeres Que sufrieron acoso de su parte Y que después de un tiempo Deciden presentar una demanda Y deciden denunciarlo Son además dos conductoras muy famosas Muy importantes para la empresa Muy importantes para este medio Y de todas maneras se lanzan Tres actuaciones extraordinarias Charlize Theron Nicole Kidman Y Margot Robbie La película en ese sentido Creo que es lo que vale la pena Ver trabajar a tres extraordinarias actrices Y es una historia muy dentro del Me Too Que sucedió esto alrededor del 2016 La van a disfrutar muchísimo De verdad Es un gusto ver tan buenas actrices Nominadas por cierto Hasta la próxima Gracias amiga Muchas gracias Como siempre Tu buena recomendación Ahí está Para que usted lo pueda seguir ¿Verdad? El escándalo Mejor conocido ¿Verdad? El escándalo Véalo por favor Y bueno pues usted Estará Pues evidentemente Pues yo creo que con las mismas críticas Si es que se lleva El Oscar o no Nominada Pues ya está por ahí Y bueno Y pues ahí está Nicole Kidman Pues bueno Esta mujer Ya sabemos que es talento puro Y que seguramente Será una película Que claramente vamos a estar viendo Vámonos Coma música bonita Once de la mañana Con cincuenta y tres Vámonos señores La más tropical Vámonos con lo nuevo Almas, gemelas Superauto Y orquesta controversia En lo nuevo De la más tropical La más tropical Tú me enseñaste Tu me enseñaste la felicidad Tocaste mi alma Me amas en verdad Tu alma y la mía Dos almas gemelas Que se encontraron en la vida Se habían separado Yo no sé cuánto tiempo Ahora que te he encontrado Mi vida está llena Me siento tan grande Al tenerte cerca de mí Como me has amado Nada me hace falta En ti yo he encontrado Lo que había esperado Y andaba buscando Esto que yo siento en el corazón Es el amor que me hace vibrar Y para ti Controversia Superauto Siempre yo te buscaba No te encontraba Las personas conocidas No pasaba nada Hoy es diferente Te amo tanto Tanto como me amas Tú a mí Y no me falta nada Tú eres mi alma Mi alma gemela La que yo buscaba Que por mucho tiempo Yo te había buscado Mi amor Al fin tú has llegado No me falta nada En ti yo he encontrado Lo que había esperado Y andaba buscando Esto que yo siento En el corazón Es el amor Que me hace vibrar Que me hace vibrar Y desde México Para todo Sudamérica Y la comunidad latina En Europa Controversia Y Superauto Estudio Los Ángeles ¡Jugia! La paz criminal 97.6 Bueno mis canaditos Pues vamos a un pequeño corte Vamos a regresar Canadito Hoy tenemos saludos Rápidamente Déjenme mandar saludos Rápido por ahí Saludos, saludos Dice por acá Hola Dice la invitación Por favor Para la participación De Fausto Perea Allá en Alborada 2 Por favor Claro que sí Ahí está la invitación Nuestro gran amigo El tremendísimo Pelos Ya está con nosotros Le mando un gran saludo A mi gran amigo Le mando un fuerte abrazo El amigo Pelos Te mando un gran saludo Saludos, compadito Ahí está saludos también Para Mario Dos Santos Muchas gracias Dice feliz fin de semana La gente de Brasil ¿Cuándo va a estar Fausto? ¿Hoy? El día de hoy Así es La invitación Dice por acá También dice Nos vemos el día 15 de febrero Ándale Bueno pues mucha invitación Dice por acá Tropical 64 Ah claro que sí Sonidos invitados Por supuesto Bueno Ándale pues Vámonos a música Regresamos ¿Te parece bien canalito? Dale pues compadre Un corte Porque si no nos ganan Sintonía noventa y siete punto tres Siglas XHRBO FM Translucimos Nuestra el señal 24 horas al día 365 días del año Música variada Lo más nuevo del momento Ya vamos a ver Dos líneas para ti 59 noventa y cuatro 0703 6593 70 51 Somos una radio Mira Alucomar Porque un buen fin No nos bastó Ven a Agencia Rolaut Y sorprendete Con todos los mega descuentos Hasta un 5% Para cerrar el año En Rolaut Tenemos precios de liquidación En todos nuestros diferentes modelos De carros Camionetas Y motos Semi nuevos Y accidentados Invierte tu aguinaldo Y comienza el año estrenando En Agencia Rolaut Visítanos Carretera de Chiriá Texcoco Kilomete cuarenta y seis El Carmen de Catepec Llámanos 5530 34 85 53 Si un carro Quieres estrenar Akencia Rolaut Tienes que llamar Hola Nosotras somos Sexy Ritmo Y los invitamos a que vean El programa La Lavandería Por La Estación Más Tropical Radio 97.3 BNM Besos Tengo que irme Agencia Rolaut La mejor opción Para adquirir un auto Nuestra calidad Servicio y garantía total En todas las marcas Nos posiciona Como los número uno En el mercado En venta de autos Semi nuevos Y accidentados No se confunda No tenemos sucursales Visítanos Carretera Lechería Texcoco Kilometro cuarenta y seis Colonia El Carmen de Catepec Teléfono 5530 34 85 53 Estamos a doscientos metros De la vía José López Portillo Y 30 30 Los mejores en venta De autos Semi nuevos Y accidentados Ya están Chaca de ti Agencia Rolaut Aceptamos tarjetas de crédito Rolaut ¡Hola, música! Vive San Lorenzo Aceres Invita A la séptima edición Expopedia Del Tamal 2020 Ven a disfrutar Uno de los platillos Gastronómicos Más importantes De nuestro México Sabor Paridad Olor Y tradición En la vía Del Tamal Artesanal Artesanal y Cultural Dos mil veinte Dime San Lorenzo Aceres Invita A la séptima edición Expopedia Del Tamal Disfrútela Del 31 de enero Al 2 de febrero En la clase Circa De San Lorenzo Coacalco Además Diviértete con los juegos mecánicos Teatro del pueblo Bailes Y más Invita La más tropical Al 97.3 El gobierno de Coacalco No falte Acerquese y tira Sus ricos Tamales Atención amigo comerciante Repigeración comercial Reprotect SADCB Se pone a tus órdenes Con productos De calidad Innovación Vanguardia Y siempre con las mejores marcas Refrigeradores comerciales Vitrinas refrigeradas Cámeras frigoríficas Empacadoras al vacío Vásculas electrónicas Congeladores Molinos de carne Rebanadoras Cajas registradoras Cafeteras Sierras Productos En acero inoxidable Y más de 200 artículos diferentes Estamos pensando en ti Reprotect Empresa líder de innovación De equipos especializados Para la industria y comercio Nos encontramos En Avenida Javier Rojo Gómez 551 Colonia Alfonso Ortiz Tirado Delegación Iztapalapa 57003927 Y 5115 7489 Más de 15 años Nos avalan Llámanos Con gusto te atenderemos Nuestra fresca carne de res Hasta el gran surtido De cremería Por eso nos llaman Super Cremería y carnicería La vencedora Calle Agua Manzana 19 Pelota 3 Local 1 Los Acuales Coacalco Pedidos A 5865 7891 12 del mediodía Con 3 minutos La paz tropical 97.9 Bueno pues ahora sí Ya estamos de regreso Muy buenas tardes Ahora sí Oficialmente Verdad Buenas tardes 12 de la tarde Con 3 minutos En vivo A través de nuestro programa Recuerde todos los sábados Y domingos Fines de semana El descontón El gran descontón Los sábados Y domingos De 11 a 1 de la tarde Con toda la buena información Y terminando este programa Vaya Programón Que también tenemos Que es Viva la salsa Salsa y jazz Salsamanía Con Andrés Rosales El maestro Andrés Rosales Maestrísimo La verdad que sí Que bueno Este Bueno yo sé lo que le digo Exclusivas Que trae el maestro Andrés Rosales Bueno ya sabe dónde Escucharlo Y cómo hacerlo Así que Le invitamos Para que no se lo pierda Por favor recuerde Todos los sábados Y domingos Por favor Sábados y domingos Al terminar nuestro programa Se queda con usted Salsa y jazz Salsamanía Con el maestro Andrés Rosales 5 de la tarde Desde Estados Unidos La guapísima Barbie Sánchez La Barbie Sánchez ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Uno de tiene Grandes entrevistas Compadre Tiene muchas entrevistas Tiene noticias Este Tanto nacionales Como internacionales ¿Verdad? Sabemos que ya en Estados Unidos Pues es otro tipo de noticia Pero también fíjate Que no nada más Es cosa de escuchar aquí Cosas de México También de otros países Así es La verdad es que Está muy interesante Y sobre todo Entrevistas Con gente del medio ¿Verdad? Exactamente Va a estar ahí ya Allá Se los vamos adelantando Va a estar En lo que es Los premios Oscar Por ahí va a estar Haciendo algunas inclusivas Va a sacar Algunos reportajes Así que Bueno pues No se lo pierda Porque va a estar El material calientito Calientito Para lo que es precisamente Los premios Oscar Toda Toda la talla internacional De esta gran mujer Donde Pues ahora sí que Este Es una mamá luchona Compadre Totalmente Que le ha estado dando Sabroso Entonces este No se lo pierdan La verdad es que Grandes programas Que se han estado Incorporando Aquí en Amaz Tropical En verdad En verdad Yo sé lo que les digo Este Hay mucho Mucho material De donde cortar Y de distintos estilos Compadre ¿Verdad? Porque Pues ya también Desde este mes Hemos este Bueno este año Fue que se estrenó Pues también mi querido El Monquiqui El Monquiqui Pond Exactamente Que también pues Arrancó con todo ¿Verdad? También compadre Con todo Así que Recuerden que Hay programas De lunes a viernes Sábados y domingos También Yo estoy con ustedes A las cuatro de la tarde Con el exitazo Las diez melodías Más sonadas Por supuesto Nueve de la mañana Y cuatro de la tarde En el exitazo Para que nos escuchen Muy amablemente Canalito Tenemos algo por ahí Rápidamente No tengo nada Rápidamente no lo tengo Compadre Pero sí tengo material Compadre Resulta que Pues mira Este Han estado Este año Dijimos que iba a haber Muchísimos cambios Y ya hace ratito Acabas de mencionar Y de decir ¿Verdad? De algo que estaba pasando Con Magda Rodríguez Y bueno pues Este Esta semana Pues fue que se despide Nuestro querido Chano Chano Jurado Que pues ya Habíamos mencionado Que pues Este era el último El día treinta y uno Era el último día Que se despedía Este del matutino Del programa Hoy ¿Verdad? Y pues bueno Se despide Después de Bastante tiempo De estar ahí Exactamente Fíjate que dice Que Este Destaca Chano Chano Que su salida No se debe Algún conflicto Con las productoras Del este Del matutino Dice Que se va En los mejores términos Y que Hasta el momento Tanto con Magda Como con Andrea Rodríguez A quienes Este Les agradece Mucho Por el Por estar Este apoyándolos Durante todo Este tiempo Pues fíjate que Este ya lo habíamos Mencionado El día jueves Estuvimos en la exclusiva Donde Bueno pues Estuvo Esta Grafóloga Que también Salió Salió Del programa Y Y que no Que todo muy bien Y bueno pues Ya dejamos por ahí Ver El jueves Estuvimos ¿Verdad? Ahí Si no lo escuchó El lunes Por favor No se pierda la repetición Pero Escuche Lo que dijo Precisamente La grafóloga Y ella Y bueno Mi gran amigo Este ¿Cómo? Este Chano Jurado Jurado Porque bueno pues Este salieron del programa Y bueno pues Supuestamente muy buenos términos Pero por ahí se habla que No tan bien Exactamente Y este Hablando también de Que se me van Y que se me van Pues también ya Sacamos la nota El día de ayer ¿Verdad? Resulta que nuestra querida Vanessa Claudio También regresa A TV Azteca Y a su Ex programa Donde estuvo participando Durante Dos años y medio Nuestra querida Claudia Este Vanessa Claudio Vanessa Claudio Pues mucho se especulaba Que iba a regresar Para que Pues se integrara Las filas De Venga la Alegría O Que podría ser La conductora La co-conductora De este programa De La Voz Ok Estaba especulando Este Nunca lo quisimos Por eso No es bueno Este Hablar Y aquí hasta que nosotros Decimos Que onda Cómo pasan las cosas Ya este Tres Bambalinas Se decía Que ella iba a pertenecer O que estaba Ya muchas pláticas Con el programa De La Voz Así es Ella iba a estar En el programa De La Voz Al menos estaba Haciendo el casting Y era una de las Que estaba Muy fuertemente Sonadas Para que se Este Se integrara Ahí Recordemos Que El De La Voz Pues lo estaba Realizando La como La co-conducción Esta La famosísima Choco Así es Entonces ella se va Y Claudia era La fuerte Después de haber Este Hecho un exitazo ¿Verdad? Un exitazo Su programa De este De belleza Ajá Entonces ella podría haber sido Bueno Resulta que no se presenta Nada Y era para Pues despedirse Así es Se despedía Compadre Realmente Este Se despide Porque Este Se va A la otra Televisora Compadre Sí Se va Va a estar Allá En Telemundo Si no me recuerdo Telemundo Que va a estar Allá En Estados Unidos O Univision A uno de esos dos A Univision Porque se reintegra Bueno Se integra A un programa Es que hijo Fíjate La competencia Que se llama Suelta la sopa Suelta la sopa Sí Mira Este Ella Sí A Univision Fíjate que Te explico Cómo estuvo la cosa Allá En este programa De Suelta la sopa Estaba Como una gran conductora Esta Mujer guapísima Verónica Bastos Verónica Bastos Es una gran periodista Que De Costa Rica Muy muy De verdad Muy fuerte Inicia Cuando empiezan El programa Incluso también Estaba Esta La hija De Magda Rodríguez Mira Estuvo Andrea Escalona Andrea Escalona De hecho Mira Te platico Rápidamente Estaba Para que la gente Ubique Quien era Verónica Bastos Verónica Bastos Fue uno de los programas Que hizo Muy fuerte Junto con Pepillo Origel En este programa Que era La Botana En aquel tiempo Es correcto Y bueno Sale Para que la gente La llegue a ubicar Y bueno Este Tiene que salir O por obvias razones Cambia el proyecto Y ella se va a Estados Unidos Le pega muy fuerte Allá Se casa Hace todo muy bien Estuvo Haciendo intervenciones Con Gordo y la Flaca Y este Y bueno Cuando viene a México Para integrarse Al programa de hoy Ella estuvo En el programa de hoy Verónica Bastos No le fue nada bien Ya saben Por ahí se habló De Las artimañas De Las doncellas Del dúo ¿Verdad? Del dúo Sí, sí, sí Y bueno Entonces Ella tiene que salir Pero se va Precisamente a Univision Y wow Le reciben De una manera Espectacular Tanto es así Que se integra Al programa Que está mencionando De suelta a la sopa Pero ella dijo Que iba a estar Por un tiempo Hasta que su ciclo Acabara Esas fueron las palabras Yo te voy a buscar La nota Donde ella da La información Donde dice Que se va contenta No salen A ella sí No sale por problemas Sino que ella Tiene un proyecto Alternativo Y era Tiempo ya De ponerlo En marcha Entonces sale Verónica Bastos Y queda ese hueco ¿Quién es la que la puede llenar? Pues en este caso Esta Vanessa Vanessa Claudio Otra puertorriqueña Otra puertorriqueña Y precisamente Muy muy guapa Por eso es lo que estamos hablando Porque Verónica Bastos Es guapa Y tiene mucho Mucho click Con la gente Y en este caso Pues ahora estamos Hablando de Vanessa Que es de igual manera De una De una Atractivo visual Muy muy interesante Y que hizo Un buen click Precisamente Venga la alegría Y ahora Bueno pues lo va a hacer Acá en Estados Unidos Así es Y te digo Cada vez Cada vez Pues grandes Grandes cosas Se están desatando Se desataron Toda esta semana Compadre Mucho despido ¿Sabes quién también Se nos fue? ¿Quién? Bueno Se llama Verónica Rodríguez Verónica Rodríguez Sale de Foxport Ok Recordemos que Ok Ok Vamos a una cosa Ahorita me das eso Porque están los despidos cañones Y si no Si no meto a este hombre Me va a despedir Ah caramba No Ya sabes Que no No Con esto Las predicciones Hay que tener cuidado Ay no Hombre No Nos despiden Si No No Amigo ¿Cómo estás? Muy buenas Buenas tardes ¿Qué tal querido amigo Omar? Querido Este Tiger Muy buenas Buenas tardes A ustedes allá en cabina Y a los amigos Tropicalibers El hermano Alex El servidor ¿Cómo están? Bien amigo Bien bien amigo Muchas gracias Que bueno que estés aquí Con nosotros nuevamente Compadre Después de tu gira De estar allá También por la Unión Americana Y pues de este También teniendo Muchos cambios Compadre Este año Bien lo dijiste Cambios 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 Y desde el primer día Tómala compadre Grandes cambios Demasiados 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 cambios Y los que se avecinan todavía Van a ver ustedes Sí Ahora sí como dice Este Mi querido Sergio Lora Y lo que le falta Correcto Oye amigo Pues estamos listos ya Para los horóscopos Por favorcito Si eres tan amable Pues con todo gusto Queridos amigos Pues compartimos los horóscopos Correspondientes Pues al mes de febrero De este De este Dos mil veinte Y bueno comenzamos Con Aries Aries Mes de Con beneficios económicos Y con buenas nuevas En tu salud Aunque Debas cuidar Rodillas y pies Reuniones de importancia Laborales Y bueno Los mejores días Y los números de la suerte Para Aries Son cuatro Catorce Y cuarenta Para mis amigos De Tauro Estarás pasando Por un Momento de tribulación Esto es el resultado De momentos De Y de decisiones Mal tomadas Es momento de relajarte Y ver las mejores opciones Para lograr Los triunfos que deseas Los mejores días Para Tauro El uno El tres Y el once de febrero Para Géminis Géminis Mes de acuerdos Importantes Laborales Y de negocios Cursos de capacitación Y sobre todo Tomas de decisiones Muy fuertes Para lograr una meta deseada Los mejores días Para Géminis Son seis Diez Doce Y veintiocho Para Cáncer Cáncer Es mes de buenos augurios En trabajo Y proyectos Pero mucho cuidado Amigos de Cáncer Con los celos De tu pareja Trata de llegar A un buen acuerdo económico Por un contrato temporal Con buena economía Y los mejores días Para mis amigos de Cáncer Son once Dieciséis Diecinueve Y treinta En este caso Perdón Tres No es treinta Tres De febrero Tres Once Dieciséis Y diecinueve Amigos de Leo Leo Para mis amigos de Leo Por fin llega Al fin una racha Negativa Que tenían Y bueno Procuren mantener Buena actitud Y aprovechar al máximo Los días de buena suerte Que son Uno Dos Quince Y veintisiete Y tratar de separar las cosas Sobre todo En cuestión de pareja Amigos de Virgo Virgo Este mes de febrero Trae para ti Una serie de casos Muy buenos Y sobre todo En lo laboral En la economía Y en la salud Trata De no emocionarte Con créditos bancarios O préstamos No es buen momento Amigos de Virgo Para ustedes Y sus mejores días son El trece Dieciséis Veintitrés Y veintisiete Amigos de Libra Libra Medes de estar más cerca Con los tuyos Y de obtener Las mejores perspectivas Positivas En En el trabajo Sobre todo Recibes buenas noticias Y un nuevo puesto O cambio De 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 trabajo Muy bueno Muy bien aspectado Para mis amigos De Libra este mes Y bueno Procuren mantener La calma Y sus mejores días Son el doce El veinte Veintidós Y veinticuatro Para mis amigos De escorpión Es el momento De tener todos Sus documentos En orden Porque puede Haber un viaje Al extranjero Por cuestiones laborales Y también Hay un viaje De placer Que en este mes Puedes consolidar Se aproxima también Mantener al margen Los conflictos Con terceras personas Sobre todo Con chismes Amigos de escorpión Mucho cuidado ahí Y bueno Sus mejores días Son el tres El cinco El doce Y el veintinueve Para mis amigos De Sagitario Sagitario Las traiciones A orden del día En este mes Amigos de Sagitario Mucho cuidado Y no se enganchen Sobre todo Hay que hacer arreglos Importantes En el trabajo O en los negocios En una comida O realizas una venta O un trato importante Para Acresentar tus cuestiones Económicas Y los mejores días Para Sagitario Son Siete Diez Trece Y veintitrés Para mis amigos De Capricornio Capricornio Febrero Febrero es un mes Con mucho beneficio Económico Así que está Una boda Renuevas un contrato De casa O de negocio Y pones atención En las señales Que te manda Tu cuerpo Ya que el estrés Que carga Ya te está rebasando Amigos Los números En los días Mejor dicho Para Capricornio Son el día primero El día diez Doce Y veintiuno Para mis amigos De Acuario Acuario Apertura de caminos En lo laboral En lo personal Y profesional Y bueno También en lo familiar Hay que poner mucha atención En las metas que deseas Y fijarte otras Porque este mes Es de apertura de caminos Para ti En abundancia Y prosperidad Los mejores días Son el siete Doce Veinte Y también el día tres Para mis amigos De Pisces Muchas mejoras Y sobre todo En las emociones Hay buenos logros Para mis amigos De Pisces Embarazo en puerta Ya sea propio O de familiares Y también Hay aquí Que sea todo lo necesario Para festejar A un familiar O a ellos mismos Fíjate nada más Pero hay bien importante Algo para Pisces Los cambios Que se avecinan Para Pisces Deben de aprovecharlos Y tomarlos Con filosofía Y mucho Recomendación Para Pisces Ahorrar Este mes Es de ahorro Para ellos Porque vienen Cambios benéficos En posibilidades De poner negocios O quizás Sociedades Amigos Y los mejores días Para ellos Son el uno El diez Catorce Y dieciséis Ok amigo Vaya Vaya que cosa Entonces Yo veo En la tecnología En los beneficios En los beneficios ¿En qué sentido? Bueno Hay que encender Una vela amarilla Y pedir por todos Los deseos Que tengas Aquí es para todos En general Sobre todo En abundancia De economía De trabajo Bien remunerado Y de salud Tanto de alma Como de cuerpo Es un día mágico Para proyecciones Familiares O empresariales El número capicúa Da muchísima Buena suerte Ok Y Estos números capicúa Son generadores De buena fortuna Y de éxito Entonces El día de mañana Ese ritual Con la vela amarilla O la veladora amarilla Bien importante Amigos Muchos A muchas personas Me están preguntando ¿Cuál es la hora adecuada? Bueno Durante todo el día Tenemos el beneficio Del número capicúa ¿Estamos de acuerdo? Ok Pero para acrecentar más En un momento clave Tiene que ser A las Cero dos de la tarde Con Veinte minutos Ok ¿Sale? Que sería la hora adecuada Entonces Ahí les dejo esa información Que es bien importante Oye Puede ser Estamos en dos y media De la mañana Puede ser A las dos de la mañana Con veinte minutos Ok O a las dos de la tarde Con veinte minutos Vaya ¿Por qué? Porque estamos manejando La numerología No de cero a veinticuatro Sino de De cero a doce Cero a doce ¿Se me explicó? Ok Ya entendí Eso beneficia De acuerdo amigos Ok Perfecto Oye Y hablando Hablando de predicciones Este ¿A quién le va a esa hora Recuerda que ya Este Mañana se presenta Super Bowl El Super Bowl Recuérdame los nombres ¿Quién 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 participa? San Francisco Los cuarenta y nueve Los cuarenta y nueve San Francisco Contra los Chefs de Cincinnati Ok Mira En alguna ocasión Hice una predicción Que yo veía Un Un ave Con un cáliz Como con un trofeo Ajá Entonces Si se mantiene Pues yo creo que los Yo creo que los cuarenta y nueve Híjole Va a estar bien pelada Ajá Sí Una batalla única Compadre Bien batalla única Te puedo decir que es La primera vez que Las apuestas No están Este Destinadas así Con un balance Tan claro Yo te puedo Yo te puedo asegurar Que está Bien complicado Porque no hay Generalmente En el Super Bowl Siempre hay una apuesta Generalizada Bien dices tú Sí Pero ahorita están Están muy Muy volátiles Las apuestas No hay No hay una seguridad De quién Y creo que nadie De los que nos dedicamos A esto Nos hemos aventado A decir quién pueda ganar Porque yo sí lo veo Muy complicado Puede ganar cualquiera De los dos Pero a los cuarenta y nueve Pues sí Va a estar Va a estar muy complicado Sí compadrito La verdad es que sí Deja de ver Si tengo Recuerdo que aquí tenía La nota Este De cómo estaba La apuesta Nada más Para que veas Cómo este Cómo estaba la tendencia Deja de ver Si lo tengo Y mientras Este Mientras Deja Lo encuentro ¿Qué opinas Comparito? De ya no tuvimos La oportunidad De platicar Ahora de esto Que viene Nuestro querido Franco Este Franco Clark Y que nuevamente Se destapa Diciendo Pues hijo Nosotros lo comentamos Que cada vez Se está viniendo Más con sus declaraciones Comparito Bueno mira Con todo respeto Y con todo el cariño Del mundo Para toda la comunidad LGBTTTI La verdad es que ya Ahora ya no es Mauricio Clark Franco Clark Que de hecho así se llama ¿No compadre? Si No Así llama su papá Es el apellido De su papá Franco Su papá Ajá Así es Entonces este Honestamente ya Que hueva Es tanta su necesidad De llamar la atención Que tienes que recurrir A estas circunstancias Para que te puedan dar foro Y puedas expresar Cómo Hablemos de algo Que es real Una persona Que está vacía De tanto O de todo Pues no encuentra Solución Ni en la vida Que llevó Y que ahora juzga Ni en la religión Que se mete En una Otra Y otra Y otra Y otra Y ahora entonces Ya Ya digo que Otra cosa Y que ya estoy curado Y todo esto Sí Es lamentable Exactamente no No le ha ido bien O sea Los expertos En la materia Dicen pues Si la homosexualidad No es una gripe Amigo Exacto No, no, no O sea pero Ya aquí La verdad es que Con toda humildad Y con todo respeto Digo Ya Pena ajena Y que hueva Con ahora Franco Claro Mira Fíjate Ya tengo la Ya tengo la nota Este Siguen a 50 50% Y 50 De la apuesta Compadre Te digo que está Está complicado Y fíjate que Dentro de las apuestas A ver tú me dices Y a ver si le entras Dentro de las apuestas El Super Bowl Y ya le habíamos dicho Que es una Es un Este negociazo Tanto es así Que dentro de las apuestas Existen otras Como Una de la apuesta Es que la apuesta Te van a dar Te van a dar Siete mil dólares Si en el escenario Aparece Shakira con Willy Smith Imagínate Vámonos Si aparece Te van a dar 500 Si aparece Con Ricky Iglesias Te van a dar 100 Si aparece Ricky Martin Y si aparece Gloria Estefan Te dan 230 dólares Simar Anthony 400 Ahora Otra de las apuestas Que se están manejando Ahí Tengo que esto Es un negociazo Te van a dar Por el momento Está 600 mil dólares Si en la transmisión Llegan a enfocar A Gerard Vique Nada más Imagínate Estas cosas También te dice Que otra de la apuesta Es que ¿Cuál canción? Recuerda que Shakira Y Jennifer Lopez Son las que van a cantar ¿Cuál crees que sea La primera canción? O sea Fíjate Todo el juego De mercadotecnia Que se maneja Dentro de un De un Super Bowl Y todo lo que Lo que Suscribe A la situación ¿No? Entonces ¿Qué canción Irán a cantar juntas? No se sabe ¿Con quién se van a presentar? No se sabe De hecho ya soltaron La lista compadre Ya la soltaron Por eso Ajá ¿Quién crees que aparezca primero? Jennifer Lopez O este O Shakira No pues Amigo Hasta la pregunta ofende Pues J-Lo Bueno Si tú dices que J-Lo Te van a dar 200 Si aparece Shakira Te van a dar 800 Órale Esa es tu apuesta Esa es a lo que quiero que le juegues Yo creo Yo creo que primero va a ser Beyoncé Digo Jennifer Lopez Ah exacto Exacto Ok Jennifer Lopez Disculpe Yo digo que aparece I'm sorry I'm sorry Exacto Este es el chiste Tú dices que va a ser Jennifer Lopez Yo digo que Shakira Yo le pongo una Una quina Unos 500 ¿Tú cuánto le pones? Este Pues yo creo que Pues yo creo que igual Órale va Me late Ahora ¿Qué canción va a cantar Jennifer Lopez? El anillo ¿Para cuándo? Ahí sí me la puso Usted muy difícil ¿Te la puse dura? Claro que sí Jajaja Oye No Híjole No pues Dejémoslo en ¿Quién canta primero? Ahora Ahora sí Yo digo que Si canta Jennifer Lopez Va a cantar En la de Whenever Whenever Y si es con esto Te van a dar 800 dólares O sea Te digo que Esto es una apuesta compadre Este es el negocio redondo Bueno Está en la apuesta Esta imagínate Ves que Este Cada que gana Un Este Un Un equipo Al entrenador Se le avienta Este Un líquido Sí claro De la marca esa De este Energizante Exactamente Bueno Está hasta la apuesta De qué color va a ser El agua Porque recuerda Que esta marca Tiene muchísimos Colores Sí claro Bueno Está hasta la apuesta De que hasta qué color Es el que le van a aventar Al entrenador Imagínate Cómo se mueve Todo este Espectáculo Es que Es una Es una Es una Impresionante Amigo Y todos Y Y Y Y Globalmente Todos están Con la expectativa De que va a suceder En el Super Bowl Así es ¿No? Entonces Otro dato Fíjate Sabías tú Que dentro del Super Bowl Se consume Más guacamole Que en otro momento En Estados Unidos Sí Exactamente De hecho En En Marte En Marte Dimos la nota Sí El jueves El jueves Perdón Dimos la nota Este Sí Tienes muchísima razón De incluso El guacamole Se presenta En más de Trescientas variedades Compadre Exactamente Y sabías tú Que gracias a la preparación Del guacamole Porque no le saben Quitar el hueso Sí Sí Van Se llenan los hospitales Por accidentes Por ese hecho Sí Imagínate nada más Lo que es la tortilla Porque lo hacen Con el totopo Y este Y el guacamole Es lo que más se vende Exactamente Sí Sí hermano Es todo Todo lo que mueve Todo un show Un Un show De ese Tamaño Sí Por eso Nosotros estábamos diciendo El día jueves Que eso es tan Que ahora Este Como la cadena Foxport Está Este va a transmitir O tiene el derecho De transmisión De esto Ahora le va a hacer Incluso el homenaje A este A nuestros Queridos Tigres Del norte Correcto Va a estar haciendo Todo lo Este Digamos Una concesión Completamente Latina Porque por eso Está Digo Que Jennifer López No es Este Latina como tal Pero tiene raíces Latinas ¿No? Sí Incluso Hay 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 por ahí Comentarios De que De que Obviamente Ya habíamos Leído algo En lo cual Estaba esa Esa incertidumbre De quien De a quien Aventar Primero Yo Yo me atrevo A decir Que es primero Jennifer López ¿Por qué? Porque Shakira Como representante Latina A nivel mundial Cerraría perfectamente Bien ¿Me explico? Sí Pero Pues ya veremos A ver que dicen Los productores Y los managers De esta situación Tiene razón Conbarito Muchísima razón Pues bueno Yo siempre agradecido Con ustedes Y pues aquí estamos Aquí seguimos Echándole muchas ganas Echándole Echándole Garra A esta vida Y superando Los cambios Y los embistes Que todo esto Nos va proporcionando Y pues como siempre Lo hemos dicho Trabajar y trabajar Para poder estar Lo mejor que podamos Claro que sí amigo Pues te agradecemos Muchísimo Como siempre Este Este ratote En el cual Te quedas platicando Con nosotros amigo Claro que sí amigo Gracias Gracias Y síganse suscribiendo Recuerden que Si quieres volver A ver O leer Este horóscopo De nuestro querido Hermano Ale Ahí está Por la página En la página De La Más Tropical Ahí está ya En este momento Todo por el hermano Ale Sí Sí amigo Muchísimas gracias Y bueno Bendiciones para todos Y nos mantenemos En contacto Y de verdad Desde corazón Bendiciones siempre Y hasta la próxima Muchas gracias Ahí estamos Gracias Dios te bendiga Bueno saludos Bueno vámonos Con música Vamos a corte Perfecto Vamos a música corte Perfecto Ok Sale Vámonos directamente Estamos a través de La Más Tropical El Descontón Sabatino Regresamos contigo Andele pues La Más Tropical 97.3 La Más Tropical Esta soltera La Más Tropical 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 En las noches, no llenas, estamos contigo En las tardes, dormimos contigo En las noches, dormimos contigo Las fiestas más tropical, 24 horas del día 365.10 del año, a través de la 97.3 No pares de hablar Movilmanía Cuacalco Ofrece el mejor servicio para tu celular Flexeo, liberación y desbloqueo Carga de software, venta de accesorios, cambio de display y touch Se murió tu celular, nosotros lo revivimos Manejamos chips y recargas de todas las compañías No pierdas tiempo Movilmanía Cuacalco, Jan González Número 22, Colonia Loma, Bonita, Cuacalco 5577-2133-00 No pares de hablar Movilmanía Cuacalco Que no pare Ver bien no es una moda, es un estilo de vida En óptica suave, tenemos todo tipo de lentes Armasol, contacto de sol Y más, nos adaptamos a tu presupuesto Examen de la vista gratis Desde preescolar en adelante Descuentos a personas de escuelas Tercera edad y capacidades diferentes Visítanos, óptica suave Avenida 16 de septiembre Esquina Francisco y Madero Cuacalco Centro 55-20-20-8390 55-20-20-8390 ¿Ya conoces CODI? CODI es la nueva forma de realizar cobros y pagos digitales desde tu celular Utilizando una cuenta bancaria o de alguna institución financiera sin comisiones de manera fácil y segura CODI es la forma más confiable para hacer tus operaciones las 24 horas Los 365 días del año Encuentra CODI en la aplicación de tu banco CODI, el mejor servicio de pagos digitales en México En cremería y vino de la principal Llenamos tu casita Contamos con un surtido de productos de cremería y abanotes Hielo, carbón, productos de limpieza Además de un extenso surtido de nuestro gran dulce tradicional Tenemos hielo de barra, refresco y cerveza a precio de camión Y por supuesto nuestras grandes promociones en vinos y licores Tú ya nos conoces Tenemos productos muy cerca de ti Abrimos todos los días Con atención de la familia Fernández Cremería y vino es la principal Avenida 16 de septiembre, número 5 Colonia, Huacalco Centro ¡Esperamos! Pizzas, vinos Las más ricas y deliciosas pizzas de la zona Tenemos 10 paquetes a elegir Dinos, ¿qué paquete quieres? Llámanos, 58-82-95-51 Tropical Ivers, si llamas en los próximos 5 minutos Tu pedido será al 2 por 1 58-82-95-51 Hank González, número 121 Loma Bonita, Huacalco Tropical Ivers, pizza de vino Es la mejor pizza para ti, para mí Porque aquí, aquí Tú eres el programador Contagiamos la pauta de las emisoras Porque aquí Tú eres el doctor Y nos vacunamos Con sus comentarios Estamos listos Para estarnos contigo Llegando a los más Grandes éxitos A través de la 97.3 La más tropical Ay amiga, qué cabellos Ay hermanita, qué pena ¿Crees que me hace falta un cambio de imagen? Sí, a ti que te encanta verte siempre espectacular Estética, Salones Rixis Te ofrece diseño de imagen Para 15 años, novias y más Tenemos efectos de color Maquillaje Peinados y los cortes más actuales Con el mejor estilista profesional de la zona Oscar Guzmán Avenida del Parque 139 Parque Residencial, Huacalco Citas 58 82 86 10 Estética, Salones Rixis La más tropical La más tropical 97.3 12 del mediodía Con 37 minutos Bueno, ya regresamos Bueno, ya regresamos a través de la más tropical 97.3 Tenemos mucha, pero mucha información todavía Que otorgarles a ustedes, ¿verdad? Pero, oye, canadito, rápidamente Este, te mando un saludo Shocker Estuvimos platicando, ¿verdad? Ah, mi querido Shocker ¿Cómo no? Bonito, bonito El día, este, programa anterior Estuvimos platicando mucho acerca De, de la situación luchística Y pues te manda un saludito ¿Quieres escucharla? Claro que sí A ver El 12 de febrero Te espero en The High Donde tu amigo y servidor Amo y señor de la belleza Va a estar presente Satisfaciendo a todas las damas Y a todos los caballeros También, ¿por qué no? Que estés feo De mi modo Les podemos dar un autógrafo Y a ti, preciosa Te llevas un rico beso El mil por ciento guapo Además llevo playeras Y posters Para que se lleven Un bonito recuerdo Llévelo, llévelo Ahí está, joven Ahí está, mi querido Shocker Ahí está, para que veas Dice, aunque estés feo Pues ni modo, ya qué Sí, ya, ya Por eso me empecé a reír Dije, ya, ya, ya Ya sé por aquí Me ha la tirado Sí, pues mira Ya, ya está feo Ya ni modo, ya qué Ya qué Ni modo Ahí está Luego nos vamos a cargar Ya estamos Porque tenemos información Y ya tenemos La información deportiva Se abre una nueva liga Así es, compadre Qué cosa, eh Ándale Cuidándote a los ojos Juraría La paz tropical Que tienes algo nuevo Que contame Empieza ya, mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es un ladrón? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate, mujer Se te hace tarde Y llévate Y llévate el palaguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrígate Te sienta bien Ese vestido gris Sonríete Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale La paz tropical 97.3 Bueno bien Regresamos 12 de la tarde Con 42 minutitos Rápidamente Vámonos con la información Que se nos quedó pendiente Fíjate que Bueno Geraldine Bazán Pues estuvo festejando O iba a estar festejando Su cumpleaños En compañía De sus hijas Obviamente también La actriz Estuvo platicando Un poco acerca De algunos cuestionamientos Que le hicimos No solamente de su vida personal Sino de su carrera Y bueno Esto fue lo que nos dijo A ver si A ver si lo tenemos por ahí Canadito Por favorcito A ver si Si nos das Ya Esto antes de irnos A la información deportiva ¿Ya lo tenemos? Ok A ver Pues para que Estén más cercanos de tu trabajo Pues siempre Otra vez Toma dos Pues siempre No lo veo Híjole Mis hijas Son mi prioridad Hoy y siempre Y desde que Soy mamá Definitivamente Escojo los proyectos También debido A que ellas Prioridad Ellas y su bienestar Definitivamente Me encanta trabajar Y ellas me apoyan Y les gusta Y están orgullosas De su mamá Y todo eso Y lo seguiré haciendo Pero mientras ellas Siempre estén bien ¿Sabes? Cuando primero cuadro Que ellas estén bien Los tiempos Y ok voy Vengo Están en la escuela Estos dos días Me los puedo volar A lo mejor Por ejemplo Pues ahorita Me están lleno de pinta Porque mañana es mi cumpleaños Me toca estar allá Entonces bueno Definitivamente Quiero que Y ellas quieren estar conmigo Entonces bueno Pedimos permiso en la escuela Para volarnos unos días Como que están integrando Al mundo artístico ¿Has pensado en A lo mejor Que tengan tutores Para seguir estudiando Y también Mira yo Empecé muy chiquitita Yo empecé muy chiquita Oigan y por qué No prenden sus luces todos Pregúntame yo Yo empecé muy chiquita Mi carrera empecé muy chiquita Y bueno Una de las condiciones Para el apoyo de mi mamá Y de mi familia Era que le echara muchas ganas A la escuela Y siempre me fue muy bien Fui una niña Pues con buenas calificaciones Que a pesar de que Llegaba a faltar a la escuela Siempre estuve ahí Y no tuve necesidad De salirme de la escuela O tener tutores ¿No? Obviamente sí es como apoyo ahora Ahora se hace de homeschool también Pero creo que es bien importante Que los niños Lleven su edad escolar Como debe de ser Sus compañeros La Híjole Lo que significa Tener una generación ¿No? Entonces Esto es el primer La primera cosita Que va a hacer Elisa Está muy bien hablada Va a ser los menos llamados Posibles también Se los van a acomodar Para que no tenga que faltar A la escuela Está muy bien hablado Con la producción Porque además Es algo que la producción De la producción nació Que lo hiciera ella Hicieron algunos cambios También en el libreto Para que lo pudiera hacer ella Entonces estamos muy contentos Bueno pues ahí está la información Así que bueno pues Ella se va a celebrar Y bueno pues también Pues tuvo la oportunidad De platicar precisamente Un poquito acerca De esta situación Donde bueno pues Ya Habla de cómo Se puede ella Programar Con toda su familia Para pues no perjudicar A lo que es la escuela Precisamente de las chiquitinas ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Muy bien comarito Muy bien ¿No? Bueno Pues vámonos a música Y regresamos Porque ya tenemos A la pilarica Con toda la información Deportiva Ándale pues Vámonos a través De la Más Tropical 97.3 Regresamos Dame prietita Ahora nos cambiamos un poquito Desde Zumbango para el Mundo 97.3 Búscanos en Aplicación Tunein Radio Como la Más Tropical 97.3 FM 12 del mediodía Con 46 minutos Continuamos con ustedes A través de la Más Tropical 97.3 Siguimos con toda la buena información Y bueno tenemos por ahí más Le ponemos Ahí está La cumbia en México Oye mi ventana Frilla el sol El corazón Se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿O nunca dan un chile Desperte Pensando en mí Y en mi pelo Toda la sombra La paz tropical 97.3 Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a lo que te vas a decir Yo lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Por qué te vas a ir? Música Y chicos Orquesta La penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Me olvidarás, junto a las manillas de un reloj, te esperarán, todas las horas que quedaron por decir, me esperarás, todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto al espacio yo lloraré igual que a un niño, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto al espacio yo lloraré igual que a un niño, porque te vas. Porque te vas. Junto al espacio yo lloraré igual que a un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Pero bueno, tenemos todavía información acerca de la sección deportiva, canalito. Así es, comparito con la pilarica, ¿no? Por favorito, pilarica, dígame todo, por favor. Hola Tiger y Pony, ¿cómo están? Esta es la información deportiva de esta semana, el equipo de Sergio, Checo. Pérez Racing Point cambiará de nombre a Aston Martin para la temporada 2021 de la Fórmula 1. Luego de que el dueño, Lawrence Stroll, invirtió en acciones de la famosa y prestigiosa marca de autos británicos. Con esto, el nombre de Aston Martin regresará al máximo circuito automotriz después de 60 años. Así es, ¿cómo ves, canalito? Bueno, pues cambia la marca de Checo Pérez, pues su categoría normal o como se le había dado la oportunidad es a través de Racing Point. Y bueno, pues ha recibido una muy buena cantidad de patrocinio con la intención de que puedan posicionar la marca a esto, pero pues obviamente a lo que es la Fórmula 1 y llegar a ser uno de los grandes competidores, porque bueno, a Checo Pérez no le ha ido nada más precisamente en la Fórmula 1, ¿eh? Exactamente, de hecho, este, obviamente, mira, pues ya, ya, ya como tal, ya lo habíamos también comentado alguna vez que pues Sergio Pérez, este, como tal, pues ya, ya lo que está en este momento pues haciendo es solamente considerar su carrera, porque así como tal su punto hasta arriba pues ya lo llegó a hacer, desgraciadamente en este momento no tenía, este, un carro adecuado para poder, yo creo que despuntar como, pues una gran puroeza que, que se estaba manejando, pero no por ello hizo cosas mal y al contrario lo que hizo fue, pues obviamente con las carencias que tenía, fue dándole valor y es por eso es que actualmente tiene un gran equipo de trabajo y está, este, ya consagrado dentro de las filas de la Fórmula 1. De la Fórmula 1, sí, y bueno, pues ahora, este, pues recibe una muy buena cantidad de, de patrocinio y con la intención, pues obviamente de hacer su carro más veloz y poder realmente competir de una manera más, más fuerte y más real. En este caso ahora se estará llamando Martin, ¿verdad? Martin Racing, así que bueno, pues ahí está. ¿Qué más tenemos? Tremendísima, por favor, avísame que tenemos más, si es necesario, por ahí lo tenemos. Ok, dímelo por favor, amiga. En Guadalajara, fue presentado el nuevo proyecto en el fútbol nacional llamado Aiga Balompié Mexicano que tiene considerado su arranque en el mes de septiembre. La competencia por el momento cuenta con 11 clubes confirmados, sin embargo, también existe interés de 6 sedes más que alcanzarían 17 con la idea de llegar hasta los 20 conjuntos a nivel nacional. Bueno, así es. Bueno, esa es la intención, se abre una nueva liga, una nueva liga mexicana, canalito, y bueno, hasta el momento hay 11 clubes ya confirmados. Entre las sedes está la Ciudad de México, está Acapulco Guerrero, Acapulco no tiene ningún proyecto como este, está Cuernavaca, está Morelos también, y bueno, son 11 clubes confirmados y la intención es llegar a 20. Hasta el momento este proyecto no cuenta con la autorización de la FIFA, que es lo que se busca. O sea, más sin embargo, algo que tiene esta liga y que están pensando, a ver cómo les va, ¿eh? ¿Sabes por qué? Mira que algo que están pensando que es muy favorable es que los equipos puedan ingresar con una buena cantidad de jugadores mexicanos. En el caso de la liga, liga MX, que es la tradicional que usted ve, bueno, tiene nueve jugadores extranjeros, ¿verdad? Permitidos. Aquí en esta liga, lo máximo serán cinco y no más. Otra de las cosas de las grandes diferencias es que todas las ganancias de la liga, ya hay algunas cadenas que están interesadas en el proyecto. Entonces, todo patrocinio y toda situación, en este caso, ya no será dada únicamente al club, sino también será dada, en este caso, a todo el gremio. O sea, en partes iguales. A partes iguales. Ya no se le quedará la FEME, en este caso, las ganancias se la queda la FEME Food en todos los patrocinios. Acá no, acá será repartido con todos los jugadores y con todo lo que es en los clubes. O sea, será mucho más equitativo. Este proyecto está dirigido por dos jugadores que eran de la Chivas, ¿te acuerdas? De Ramón Morales. Ramoncito Morales. Bueno, pues él es el que está, uno de ellos me está metido. Y por ahí se habla que por ahí está muy metidito también este jugador que era del Atlas, que se fue a Mónaco y que estuvo allá en el Barcelona, nos refieremos a Rafael Márquez. Así es que... Que los dos son representantes de la federación de jugadores que se realizaron. Así es, entonces por ahí se habla que por ahí también está metido con la intención. La intención pues es fortalecer el fútbol mexicano y que pues dejen de haber realmente un contubernio, un monopolio como tantas veces se ha dado como a mostrar a veces. Mira, qué bueno, si lo ves por un lado, qué bueno, qué bueno, es una competencia más, es un nuevo proyecto, es un estudio de mercado que pues me imagino que ellos ya realizaron y que van a pues obviamente a mostrarlo si es que se realiza como tal, ¿no? Así es. Y que se autorizan. Es algo bueno, este, pero hijo, espero como tú bien lo acabas de mencionar que le vaya bien y que las cosas sucedan como lo está planeando, porque se oye muy bonito, se oye muy bonito, pero este, híjole, es que para que todos se repartan partes iguales. Yo creo que, mira, este, yo creo que va a poder ayudar mucho porque, mira, estoy viendo que va a haber lugares como Manzanillo, como Tepic, Puerto Vallarta, Colima, Sayula. Sayula. Este nuevo, este Veracruz que incluso acaba de descender. Veracruz, descender, exacto. Acapulco mencionaba. Esto está muy chido, pero la verdad es que los trayectos y los viajes cómo van a ser, son muy cansados, son muy cansados. Pues, este proyecto, si no me recuerdo, va a entrar a partir, creo, de junio, creo de junio, por ahí, si no me recuerdo, y adicionalmente, bueno, la intención es apoyar a los jugadores, ojalá, ojalá que sea así y que también al final de cuentas sea una alternativa más, o sea, del fútbol, ¿no? Porque, pues, si puedas irle también a otro equipo, no solamente a los que ya están ahí castigados, ¿no? Por eso te digo, o sea, eso es bueno como, como este, no sé, como cuando se dio un alce cuando estuvo el fútbol, este, de, de salón. Sí, fútbol siete, sí, fútbol siete, o fútbol rápido, ¿no? Donde había un equipo mexicano que se consagró con jugadores que se salieron del balompié profesional y se van a esto y quisieron, ¿te acuerdas? Un equipo que se llamaba La Raza, ¿no? La Raza, sí. Sí, que llegó a representar a nivel internacional. O sea, qué padre que sea así, es una nueva alternativa. Claro. Pero, este, pues, espero que realmente funcione. Digo, la verdad es que si en la liga, digo, se mueve muchísimo dinero y todo, ¿no? Pero si acá en la liga, este, profesional, te piden ciertos requisitos acá, ¿cuáles son? ¿Cómo se va a estandarizar? Porque tiene que haber seguridad en los estadios, las instalaciones tienen que estar bien, o sea, sí tiene que haber, ver, hay una parte de estrategia que me imagino que ya lo tienen planeado y pensado, por eso es que ya está, este, pues, nada más con el visto bueno de que, para que... Pues, ojalá que se vaya a dar, ojalá, eso es lo que yo deseo. Pues, a ver, ¿qué noticias nos dan? Nos vamos, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo día, lunes y jueves, por favor. Pues, muchos saludos, este, vamos a mandar saludos a toda la gente y nos vemos, muchas gracias. Gracias, nos vemos, muchas gracias, saludos a todos ustedes, la gente de las redes sociales. La Paz Tropical informa todo nuestro contenido, programas y música, es sin fin de lucro. La Paz Tropical pertenece a la Unión de Mercados del Valle de México. Porque un buen fin no nos bastó, ven a Agencia Rolaut y sorprendete con todos los mega descuentos, hasta un 5% para cerrar el año. En Rolaut tenemos precios de liquidación en todos nuestros diferentes modelos de carros, camionetas y motos, seminuevos y accidentados. Inviate tu aguinaldo y comienza el año estrenando en Agencia Rolaut. Agencia Rolaut, visítanos, carretera de Chiriá Texcoco, kilómetro 46, el Carmen de Catepec. Llámanos, 5530-34-85-53. Si un carro quieres estrenar, Agencia Rolaut, tienes que llamar. ¿Me pasas ese desarmador y unos tornillos? ¡Claro! A la séptima edición, Expopedia del Tamal 2020. Ven a disfrutar uno de los platillos gastronómicos más importantes de nuestro México. Sabor, variedad, olor y tradición en la Feria del Tamal, artesanal y cultural 2020. ¡Viva San Lorenzo Aceres! ¡Invita a la séptima edición, Expopedia del Tamal! ¡Disfrútalas el 31 de enero al 2 de febrero en la clase Circa de San Lorenzo, Coacalco! Además, diviértete con los juegos mecánicos, teatro del pueblo, bailes y más. ¡Invita a la más tropical 97.3 FM! ¡El gobierno de Coacalco, no faltes! ¡Acerquese y pida a sus ricos tamales! ¡Viva San Lorenzo Aceres! ¡Invita a la séptima edición, Expopedia del Tamal 2020! Ven a disfrutar uno de los platillos gastronómicos más importantes de nuestro México. Sabor, variedad, olor y tradición en la Feria del Tamal 2020. ¡Viva San Lorenzo Aceres! ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.